Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. No tengo fuerzas para ser más feliz, muere dos días después de su propuesta de matrimonio. El amor es capaz de vencer cualquier adversidad, y así lo demuestra esta pareja que se acompañó hasta que el destino les hizo una mala jugada. Eduardo Parisi, de 32 años, se convirtió en el mejor apoyo para su novia, Chiara Yuntoli, de 35 años, cuando fue diagnosticada hace dos años con cáncer de mama. Lucharon juntos contra la enfermedad. El año pasado él organizó un partido de fútbol para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer de mama. Chiara representaba en las redes una inspiración para otros pacientes de la enfermedad. Cuando Chiara pensó que finalmente había superado el cáncer sufrió una recaída de la que lamentablemente no logró sobrevivir. Eduardo le ofreció su amor y compañía, se arrodilló ante ella en la cama del hospital y le propuso matrimonio. He querido decírtelo durante un tiempo, después lo pospuse y pospuse, ¿quieres casarte conmigo? Esas fueron las palabras del novio de Chiara mientras sacó una pequeña caja azul de su bolsillo en la que guardaba el anillo. Chiara falleció dos días después de la propuesta en un hospital de Pisa, Italia. Su novio compartió un mensaje en su perfil de Facebook para dar la noticia, y logró conmover a miles de personas alrededor del mundo con sus palabras. Me desperté esta mañana. Dormí después de no sé cuántos días. Desayuné solo, croissant de crema y un cappuccino. Lloré, a escondidas, en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado, relató, dirigiéndose a Chiara. Contó que fuera brillaba el sol, y que un ligero viento le acariciaba la piel, acotó que abrió las redes sociales después de mucho tiempo sin hacerlo, aunque juntos las veían a cada instante. He visto muchos mensajes, hermosos, de mucha gente, se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca estuviste triste. No porque no entendiera la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me afectaría. Y siempre sonreíste, luchaste y brillabas, dijo Eduardo. Escribió que el sol seguirá estando ahí, solamente que ahora le costará más verlo. Tengo una promesa que cumplir, te tengo a ti, tengo un ejército a mis espaldas. Solo pospusimos algo. No estoy muy triste, no estarías de acuerdo. Ahora sé que, si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo, concluyó. Cuando Eduardo le pidió matrimonio, vivieron uno de los momentos más emotivos y especiales de su relación. Kiara le dijo, lo siento, no tengo fuerzas para ser más feliz que eso. Él decidió compartir el vídeo diciendo, pensé que este debía ser nuestro momento secreto. Pero en este océano de tristeza este vídeo es una prueba de lo que yo siempre pensé. El amor verdadero siempre gana. Gana en todo. Es una fuerza realmente increíble, más que una medicina, más que la cura. Nadie ahí dentro podía hacerte sonreír. Solo esto, solo el amor. Entonces creo que es justo compartirlo con el mundo. El mundo necesita saber que por más desesperante que sea la muerte, por mucho que intente destruirte con una cobardía sin precedentes, no pudo con nosotros. Nosotros, juntos, hicimos esto. Le sonreímos en la cara. Es imposible no conmoverse con el ejemplo que esta pareja le da al mundo. El amor verdadero es así, incondicional y capaz de hacer milagros. Seguramente Kiara seguirá desde el cielo acompañando a su gran amor e iluminando sus días a través de pequeñas señales que le harán recordarla. Comparte su historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. Gracias por ver el vídeo.